Bueno, pues continúa la mala suerte en forma de lesión en el Real Madrid. Ceballos y Mendy lesionados. Vamos a ver qué lesión tiene cada uno y cuánto tiempo van a estar apartados del terreno. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos. Vídeo de noticias en el Real Madrid en el día de hoy. Os he dejado antes el vídeo de resumen y análisis del partido de ayer. Así que, bueno, si queréis echarle un ojo, os dejo el enlace por aquí arriba. Y en cuanto a noticias en el día de hoy, pues bueno, nos traigo buenas noticias. Dos jugadores más lesionados, aparte de Camavinga, aparte de Bellingham, aparte de David Tálava. Bueno, pues se unen otros dos más a la enfermería, como son Dani Ceballos y Ferla Mendy. ¿Qué tipo de lesión tienen? Bueno, pues en cuanto a la lesión de Dani Ceballos, aquí veis el parte médico. Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Dani Ceballos por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince de grado 3 con afectación de los ligamentos en el tobillo derecho pendiente de emoción. En Cristiano, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que el jugador se va a perder alrededor de seis semanas, más o menos, mes y medio, dos meses. Por lo tanto, bueno, una baja bastante considerable porque dos meses, pues nos iríamos a primeros de octubre y hay que ver qué calendario tiene el Real Madrid. ¿Qué calendario tiene el Real Madrid? Bueno, ahora tenemos el parón, que ahí ganamos un poquito de tiempo, pero en cuanto al calendario, bueno, pues ahí ves. 14 de septiembre, Real Sociedad. Martes 17 de septiembre, vuelve el Madrid, que se estrena en Champions, vuelve a la Champions y se estrena con el Stuttgart. Y luego sería, pues, jornada 6 contra el Español, jornada 7 contra el Árabes y luego jornada 8 contra el Atlético de Madrid. En cuanto a octubre, si nos vamos ya a octubre, pues sería, luego se perdería el Lille, el Villarreal en casa, Celta de Vigo fuera, el Borussia Dortmund en Champions en casa y veremos si llegaría para el Clásico. Borussia Dortmund y Clásico, pues ahí andaría el jugador sevillano que ayer estrenó titularidad esta temporada. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona la lesión. Para entonces ya estarán Camavinga y Bellingham reincorporados. Creo que para Noeta no van a llegar para el partido frente a la Real Sociedad, pero sí que creo que tanto Bellingham como Camavinga, pues bueno, creo que Bellingham para el partido del Stuttgart podría estar. En cambio, Camavinga creo que le quedará un poquito más. En cuanto a la lesión de Fernand Mendy, bueno, por lesión de Mendy que tiene, y cuanto está la baja, anuncia Rodra en relevo, Francia ha anunciado la ausencia del lateral madrista por unas molestias en la tibia de la pierna derecha. Bueno, el jugador ya ha sido sustituido, ya se ha quedado, ha vuelto a Madrid. Y en cuanto a la lesión, bueno, pues qué lesión tiene Mendy. El comunicado de la Federación Gala aseguraba que Mendy tiene molestias en la tibia derecha y por lo tanto no estará con su selección en los próximos compromisos y permanecerá en Madrid trabajando en su recuperación. El Galo no estará con Francia, pero sí estará disponible para el próximo partido del Real Madrid ante la Real Sociedad. Buenas noticias. ¿Cuánto tiempo estará de baja? Bueno, pues por el momento no se conocen más detalles de la dolencia del lateral izquierdo que se queda en Madrid para trabajar con los servicios médicos del Club Blanco que tienen trabajo por delante con una enfermería en la que también está Ceballos, Camavinga, Bellingham, Alaba, Vallejo y el canterano Joa Martínez. Bueno, pues al parecer van a ser un par de semanas o diez días que coincidirán con este parón de selecciones. O sea que, bueno, no es mala noticia del todo la de Fernan Mendy. Y bueno, hay que esperar a ver qué dicen mañana los servicios médicos del Real Madrid y hay que esperar a ver, bueno, pues si la lesión es unas molestias o leves molestias o si por el contrario es algo más grave. Porque bueno, ahora viene todo lo de la Champions. Recordad el calendario y los enfrentamientos y las fechas que os traigo aquí. Así que, bueno, como ya veis, jornada 1 frente al Stuttgart en el Bernabéu. Jornada 2 frente al Lille el 2 de octubre. O sea, en 15 días. Jornada 3, Real Madrid-Borussia Dortmund. Jornada 4, Real Madrid-Milán. Jornada 5, Liverpool en Anfield. Frente al Real Madrid. Luego hay que ir a Italia a Bérgamo a jugar contra la Atalanta en el 10 de diciembre. Luego jornada 7, Real Madrid-Salzburgo. Y última jornada frente al Brest el miércoles 29 de enero. Efectivamente. Miércoles 29 de enero es cuando terminará el Real Madrid la fase de grupos cuando esto para diciembre suele estar ventilado. Encima te vas a, en determinados equipos, a ver cómo pasa. Porque antes había el parón invernal porque, bueno, hay equipos como en Alemania o en determinados países que hace fresquito. Y los campos no están muy practicables. Pero, bueno, a ver cómo se las apaña la UEFA ya que ha montado todo esto para tener más equipos para que el fútbol sea medianamente jugado en condiciones mínimas. Por lo demás, bueno, malas noticias con el tema Ceballos. Malas noticias con el tema Mendy. Por lo menos al francés no va a perderse seguramente ningún partido. Así que, bueno, una noticia mala y una noticia mala, pero que al final ha sido buena. Así que nada más. Esto es todo. Un abrazo. Lo que siempre os pido. Like, suscripción, etc. Que os lo sabéis de memoria. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos. Adiós. 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 Adiós.